Hola, esta vez en el que quiero oír nos acompaña Laura Vilches, legisladora del PTS. Gracias Laura por atenderme. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, arranquemos. La primera pregunta, bueno, ¿cómo ves el alcance de la marcha, de la masiva marcha de ayer, o sea, o de las marchas de ayer, ya que fueron en muchos puntos de Argentina, en base al resultado que se espera a nivel político? O sea, si el gobierno, de una vez por todas, abrirá los ojos después de, digamos ya, o sea, entre todos los lugares seguramente hemos llegado a millones. Sí, bueno, se calcula, no sé, creo que el cálculo, la estimación que se hacía ayer era de más de 200.000 personas movilizadas en todo el país. La marcha de acá fue realmente masiva, más de 30.000 personas. Creo que lo que tuvo de importante es que, a pesar de que venimos insistiendo en este reclamo y que frente a esa insistencia en el reclamo de que no queremos más muertas por femicidios, los gobiernos siguen haciendo hoyos sordos. siguen haciendo hoyos sordos y no sé si se va a modificar en esta ocasión porque esencialmente lo que estamos pidiendo es una ley de emergencia contra la violencia machista. Una ley de emergencia que consiste en que tiene que haber refugios para las mujeres que son víctimas, que esos refugios que son transitorios sean en cantidad para la dimensión del problema que se manifiesta cotidianamente. En Córdoba, por ejemplo, por dar una cifra, hay solamente dos refugios en la capital que tienen 30 camas para el nivel de denuncias que tenemos. Y si eso lo comparamos con el interior, que es de donde provienen la mayoría de las 17 víctimas que tuvimos en 2016 y que tenemos que lamentar, es porque evidentemente el Estado no está respondiendo a una demanda de ayuda y asistencia para las mujeres que quieren salir de esa situación de violencia. Entonces, la ley de emergencia requiere que haya refugios, requiere que los subsidios que se provean a las mujeres en situación de violencia no sean la migaja o la miseria que ofrece el gobierno provincial que es de 3.000 pesos. Nosotros estamos exigiendo un subsidio igual a la canasta básica familiar porque una mujer que tiene que salir de la situación de violencia no puede hacer nada con 3.000 pesos. Es evidente. Ni con 3.000 pesos ni con 5.000 pesos para un alquiler que le va a alcanzar para tres meses, que es eso lo que está sucediendo, como denuncian las personas que van a pedir esa asistencia y dicen, me dieron un alquiler para tres meses. Sí, obviamente. Si no, se vuelve constantemente a la misma situación. Es evidente. Entonces, hay un recrudecimiento también de la violencia. Yo creo que, porque en lugar de escucharnos los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno provincial, lo que hacen es alentar la expectativa, porque para pauta publicitaria sí que gastan millones, pero cuando las mujeres van a pedir esa asistencia, esa asistencia no existe o es completamente insuficiente. Entonces, la mujer queda más desamparada que antes. ¿Por qué? Porque se animó a denunciar, porque se animó a salir del círculo y cuando se encuentra con que nadie la ayuda, vuelve y esa violencia también recrudece. Nosotros venimos denunciando ya que la política del gobierno es casi criminal. Es casi criminal porque son responsables, y esto lo señaló la movilización de ayer, no solo en Córdoba, sino en todo el país, el gobierno y el Estado son responsables de que las mujeres sigan muriendo por las consecuencias de la violencia machista. Entonces, claro que las expectativas que teníamos ayer eran enormes, porque la bronca es enorme, porque la bronca es enorme realmente, porque además venimos haciendo un esfuerzo y un gran trabajo de organización, las mujeres que participamos y de la organización de esta marcha, que venimos de un encuentro de mujeres nacional que fue masivo en la ciudad de Rosario, donde nos juntamos alrededor de 70.000 mujeres para debatir, para discutir, para intercambiar y para exigir a los gobiernos las medidas que estamos pidiendo. Y ese sigue siendo nuestro camino, porque la verdad es que estos gobiernos no dan para que depositemos en ellos ninguna confianza. Les seguimos exigiendo, obviamente, pero no vamos a esperar que sean ellos los que nos den la respuesta y por eso nos seguimos organizando. Hemos llevado a cabo en muchos lugares de trabajo y de estudio comisiones de mujeres para no solo reclamar por nuestros derechos en esas instancias, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, sino además para contenernos y apoyarnos entre nosotras y permitirnos salir de estas situaciones de violencia y tratar sobre todo de evitar que lleguen al último punto o al punto más crítico, que es cuando ya existe violencia física y donde ya existe golpe y donde de algún modo podemos pensar que se está más cerca del femicidio. Y ese es el camino que creemos, combinado, como también creo que se expresó ayer y por tu pregunta sobre las expectativas de la movilización, combinado con que necesitamos que nuestros compañeros varones se sumen a esta pelea también, porque no es una pelea solo de mujeres, sino que el problema del machismo es social, es estructural y es profundo y cabe que nuestros compañeros se cuestionen a sí mismos sobre su propio machismo, pero sobre todo una parte central de ese cuestionamiento tiene que ver con acompañar nuestros reclamos cuando nosotras nos ponemos al frente, que creo que es lo que viene sucediendo y eso es un elemento muy alentador cuando se combina además con las herramientas que tenemos los trabajadores y los sectores populares, que es el paro y la huelga, que es lo que se dio ayer en muchos lugares de trabajo, porque no fue solo una movilización, fue una organización en cada dependencia, en cada centro donde nosotros estamos cotidianamente, que son esos lugares de trabajo, entonces hubo paro, por ejemplo, por darte solo algunos ejemplos, que impulsamos además desde nuestra agrupación, desde Pan y Rosas y desde el PTS, en la fábrica PepsiCo Snacks, la alimentación, en Kraft, donde pararon las mujeres junto con los compañeros, paró el subte, hubo paro en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, paró el hospital Castro Rendón por 24 horas en Neuquén, hubo paro en dependencias como la ANSES también, aunque fue de una hora, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, hubo paro en escuelas y hospitales en general, algunos durante una hora, que es una de las consignas, pero desde ahí le exigimos a las centrales sindicales, a nivel provincial, porque estaban haciendo efectivamente un paro por paritarias, y por, contra el recorte jubilatorio, y el cálculo en el haber jubilatorio, les exigimos que tomaran como demanda central, y a nivel nacional, a la CGT y a la CTA, que salvo un saludo testimonial, no llamaron a parar, cuando somos más de la mitad de la clase trabajadora, las mujeres somos la mitad de la clase trabajadora, entonces nosotros creemos que esa exigencia estuvo muy bien, y que ese es el camino que tenemos, porque es lo que nos permite organizarnos, en los lugares donde estamos cotidianamente, y ejercer nuestra fuerza, no solo con la movilización, sino con los métodos de la clase trabajadora, que son los que históricamente, han permitido conquistar también derechos. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta, las preguntas que siguen, si bien están relacionadas un poco con todo lo que me acabas de comentar recién, pero para ir un poquito más en concreto a cada punto, ¿consideras que la solución al problema, es político o es social? Yo desde mi punto de vista, no creo que haya una solución realmente, desde la estructura política, a no ser que un bloque de izquierda llegara al poder, o sea, básicamente, ustedes son los que están siempre al frente de todos estos reclamos, o sea, mirá, yo creo que lo social no deja de ser político, creo que lo que pasa es que ahí pones en discusión, qué tipo de política, ¿no? Esto que vos señalaste a la izquierda, y yo creo que realmente lo que hay que cambiar, para ir hasta el final, en resolver problemas como este, como el de la violencia machista, y como el del machismo, es que hay que cambiar una estructura social, y para eso es necesario que quienes consideramos que hay que cambiar esa estructura social, nos organicemos políticamente. Yo no creo que porque la izquierda, en términos como está concebido actualmente el sistema político, llegando al poder y haciéndose del poder de este Estado, pueda transformar, porque este Estado no es solamente el gobierno, este Estado es la justicia, este Estado es las bancas y las legislaturas, este Estado es las instituciones con las que se alía la propia justicia, el poder político, el poder legislativo, como las instituciones esclesiásticas, como la Iglesia Católica en particular en nuestro país, que tiene un peso preponderante en la vida política, y si lo vemos al Papa interviniendo semana a semana sobre la política argentina, te das cuenta de que llega hasta Roma, la intervención política, ¿no? La Iglesia, bueno, Argentina también es un país muy dependiente de sus decisiones, pero tiene mucho poder a nivel global. A nivel global, claramente. Porque es una de las instituciones que más poder tienen. Exactamente. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que lo que hay que hacer es transformar radicalmente la sociedad, y sentar el funcionamiento social y, por lo tanto, la organización que se va a dar a esa sociedad sobre nuevas bases. Nosotros apostamos claramente a la organización realmente democrática, concebida por unidades de producción, es decir, por fábricas, por hospitales, por escuelas, porque entendemos que ahí está no solo el conocimiento de las problemáticas que hay que transformar, sino también cuáles son las salidas y las respuestas, o desde donde se pueden elaborar democrática y colectivamente las salidas y las respuestas, y que eso es lo que nos va a permitir transformar radicalmente la sociedad. Y desde ya que nosotros entendemos ese proceso como un proceso de organización permanente, continua, y que en algún momento va a significar un cambio revolucionario, va a implicar un cambio revolucionario. Desde ese punto de vista, apostamos desde las bancas, inclusive, y este es el planteo del PTS, desde las bancas, a que esa organización esté apoyada, haya colaboración desde estos nuevos lugares de lucha que tiene la izquierda, que son los parlamentos, justamente, por un lado, para desenmascarar qué es este sistema político. Si vos ves esta legislatura, acá no se votan leyes que no sean las del oficialismo. Seguro, ya se van para 20 años. Claro. Entonces, vos te das cuenta que el gobierno es uno que tiene mayoría en bancas, y si no tiene mayoría, tiene aliados. ¿Por qué? Porque el que no es oficialismo provincial, es oficialismo nacional. Nos enteramos en estos días, ayer, sin más no recuerdo, que Schiaretti sería, se dice que Schiaretti sería el vice de Macri, entonces, la legislatura tiene oficialismo en todos los niveles, y evidentemente, eso va a hacer que los intereses de las legislaturas también tengan que ver con los proyectos del oficialismo provincial o nacional, en tanto, benefician los intereses que esos oficialismos están defendiendo. En el caso del gobierno de Macri, es claro que quienes integran su gabinete son empresarios, gerentes, y que vienen del sector empresarial, del sector capitalista. En el caso del gobierno de Schiaretti, también es así, aunque bajo el velo del peronismo, que siempre se dice popular, pero si uno ve los intereses de quienes se privilegian en nuestra provincia, son los productores sojeros y lo que se llama el campo, que es el agronegocio, se benefician a la especulación inmobiliaria, hemos visto en los últimos años como han crecido exponencialmente todos esos proyectos de torres que después quedan vacías porque los trabajadores cada vez tenemos menos salario, entonces es imposible acceder a esos inmuebles que están construidos en función de la especulación inmobiliaria porque las acciones de esas empresas después cotizan en bolsa, bueno, es lo que ocurrió a nivel mundial, que terminó en el estallido de la crisis del 2008, y después los otros sectores, que son las grandes multinacionales que están en Córdoba, como las automotrices. Entonces, es evidente que, si lo pensamos inclusive por las problemáticas de las que charlábamos recién, que si los gobiernos, como el de Macri, como el de Schiaretti, bueno, el de Macri acaba de, viene de votar, digo, la ley de blanqueo que beneficia a los evasores impositivos, le pagó los fondos buitres, produjo una devaluación que atacó directamente al salario. Fácilmente un gobierno que responde a los intereses capitalistas globalizados, no es otra cosa, el gobierno de Macri. Entonces, evidentemente, los recursos que tiene el Estado, y que son los que provienen de que todos los trabajadores, y la mayoría de los sectores populares pagamos los impuestos, de hecho el tarifazo fue en ese sentido también, están destinados a sostener a sus capitalistas amigos, o a aquellos que defienden. Obvio que no va a estar en la prioridad de los gobiernos construir refugios, dar subsidios, igual la canasta básica familiar, tener personal bien pago, y no como las trabajadoras de la dirección de violencia y del polo de la mujer acá, que cobran 6.000 pesos. Entonces es evidente que los intereses que privilegian esos gobiernos no son los de la mayoría de la población trabajadora, de la juventud y de las mujeres, que en definitiva somos quienes producimos la riqueza social, y que este Estado, con sus impuestos y con todas sus instituciones, así como los gobiernos destinan a los capitalistas. Seguro. Yo he estado viendo, por ejemplo, últimamente sobre este tema en España, que es un lugar donde están haciendo mucho en base a, porque yo lo considero, o sea, de hecho el canal, el enfoque principalmente es analizar también las problemáticas a nivel global, porque de hecho la violencia de género es una problemática que existe prácticamente en todo el mundo. En todo el mundo. De hecho la movilización de ayer llegó a Latinoamérica, hubo réplicas en España. Por eso mismo. Y se está haciendo mucho hincapié, que si bien también, o sea, logran algo y se lo cambian desde otro lugar, para poder seguir haciendo lo mismo, pero en lo que es la publicidad, en lo que son todo ese tipo de estructuras, yo por ahí considero que, obviamente eso se lograría a través de la educación principalmente, pero es muy difícil, o sea, trabajar cuando tenés un programa que más mide en la televisión, es una exposición, pero aberrante de la mujer, o sea, realmente un programa como el de Tinelli no tendría que salir al aire, o sea, eso es violencia de género al máximo nivel. Acá en Córdoba mismo, o sea, el lagarto y su equipo, o sea, constantemente, es una cosa tras otra, o sea, la gente es lo que más mide, y uno lo ve en todos lados, por ejemplo, no quiero nombrar directamente para eso, pero en ciertos grupos sociales que uno se maneja, vos lo ves ayer, por ejemplo, salen todos a sacarse una foto con un cartel de ni una menos, o postean, y después se la pasan poniendo en WhatsApp todas esas fotos que directamente son una aberración hacia lo que es el concepto de la mujer y totalmente machista, o se la pasan escuchando música como el reggaetón, que realmente esas cosas tendrían que estar un poco más controladas considero yo. Mirá, yo creo que hay una parte que es que puede ser el control de ese tipo de mensajes, que también, visto desde un punto de vista capitalista y empresarial, Tinelli existe porque Tinelli vende. Exactamente, obviamente el capitalismo es lo que está atrás de todo. Claro, y de alguna manera vende, ¿por qué? Porque sigue siendo una forma de diversión, una forma de entretenimiento cultural, obviamente fogoneado por los grandes medios que tienen millones de pesos para poner en pauta publicitaria, pero a su vez, porque este otro punto que vos señalabas, que es el problema de la educación, tampoco le interesa al Estado que haya una transformación real desde el punto de vista de la educación y de esto de desandar y desmontar los prejuicios. Inclusive en el gobierno anterior, el gobierno de Cristina y el gobierno kirchnerista, que hay muchos sectores que dicen, bueno, no, pero la ley, las leyes de educación o la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, se conquistaron y se dieron en ese periodo. La ley de educación sexual integral, por ejemplo, tiene un artículo, que es el artículo 5, que dice que todo el contenido de la ley de educación sexual integral, que tiene realmente un contenido muy progresivo y que trata y apunta a desmantelar esos prejuicios, que harían que de repente un TINEL no vendería más, sino que uno apagaría la pantalla del televisor o cambiaría de canal, que todos esos contenidos de esa ley se adecuarán de acuerdo al ideario institucional. Es decir, que a través de ese artículo se le permite todavía la injerencia a un sector reaccionario, que lo que hace es asentar esos prejuicios, que es la iglesia católica y todas esas instituciones. Cuando el Estado decide destinar recursos para seguir sosteniendo la educación privada católica, y no que los fieles que creen realmente en esa visión del mundo sean quienes sostengan su culto, sostengan su educación, sino que es el Estado, que se supone es laico, el que lo sostiene de manera económica, evidentemente está garantizando que los prejuicios que ponen a la mujer en un rol, que es el de madre y virgen, o directamente el del objeto sexual vendible para consumo masculino, evidentemente están fortaleciendo esos discursos estigmatizantes y degradantes de la mujer. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad personal de cada sujeto, de cada individuo. Ahora, hay una responsabilidad estatal, hay instituciones que son las que garantizan, que son las que garantizan que todo ese machismo se reproduzca y lo alientan, lo alientan de múltiples maneras, en las fábricas o en los lugares de trabajo. Cuando las mujeres cobramos menos que nuestros compañeros varones, haciendo la misma tarea, sucede en las fábricas, por ejemplo, que las mujeres no pueden ascender de categoría porque no se les permite pasar, eso ocurre en las automotrices de acá, porque no se les permite pasar por todo el circuito productivo, por lo tanto, no cumplen el requisito para ascender de categoría. Cuando las fábricas mantienen esa división, están garantizando la discriminación de las mujeres. Cuando en las fábricas, las mujeres y los varones permiten que haya jefes que acosen sexualmente a sus compañeras a cambio de mantener el trabajo, se está avalando socialmente una reproducción de esa discriminación. Ahora, después hay una patronal a la que esa división entre mujeres y hombres le resulta conveniente, porque si se da lo que se dio ayer de las mujeres y los varones organizados para atacar esa violencia, evidentemente la que pierde es la patronal, porque el jefe o el gerente están ahí para hacer aumentar al obrero el ritmo de producción con beneficio de la patronal. Y le importa, así como le importa muy poco la vida de las mujeres, le importa también muy poco la vida de esos varones explotados que terminan rotos con hernias de disco, con luxaciones, con todo tipo de tendinitis. ¿Por qué? Porque a la vez que explota, también oprime y hace uso de estas divisiones al servicio de su propio interés capitalista. Entonces, yo creo que desde ya y lo que me parece que es lo que está ocurriendo es el cuestionamiento individual y más personal de cada sujeto. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro que hay instituciones, que son los medios de comunicación, la iglesia, la justicia, los gobiernos y el Estado en su conjunto que se benefician con esta división entre varones y mujeres, donde las mujeres llevamos la peor parte porque esta opresión, que si bien no surge con el capitalismo, sino que es milenaria, adquiere una nueva matriz o se readecua bajo la matriz del sistema capitalista, también para beneficiar a las patronales y a sus gobiernos. Seguro, seguro, obviamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo aparte del enfoque, como te decía, del canal. O sea, todas esas responsabilidades son individuales principalmente y seguramente la iglesia es una de las instituciones más machistas a través de la historia. La iglesia y lamentablemente las religiones en todas partes del mundo. Bueno, la otra pregunta es ¿por qué en tantos casos se ve el enfoque de la problemática de violencia de género que principalmente es una crisis de la clase trabajadora, de la clase obrera? Yo creo que la opresión y el machismo atraviesan todas las clases. La problemática de la opresión de género atraviesa todas las clases. No hace distinciones. Seguro. Y desde ese punto de vista nosotros entendemos que por eso no es que existe con el capitalismo sino que lo precede. Viene de la historia de la sociedad, de la historia de la humanidad. Bueno, el marxismo plantea una visión particular de cómo se da ese origen de la opresión y que tiene que ver con la división social del trabajo y la posibilidad de la humanidad de acumular excedente. Y cómo eso se va transformando en una herencia a transmitir y la monogamia, por ejemplo, que condena a un lugar subordinado a la mujer y al lugar de lo privado tiene que ver con poder controlar la natalidad y controlar quién va a ser el heredero que en tanto como la mujer es la que concibe y la que da luz, la única manera de comprobarlo era manteniendo atada a esa mujer con quien va a ser ese padre que hereda su capital, digamos, no lo llamamos así, pero su herencia. Y esto va a adquirir distintas formas a nivel, desde el punto de vista histórico. Lo que se da en este momento es que bajo el capitalismo esa opresión que atraviesa todas las clases adquiere una dimensión particular y particularmente masiva y brutalmente violenta entre las clases trabajadoras y los sectores populares. ¿Por qué? Porque que las mujeres y los niños sean el 75% de los pobres a nivel mundial marca una diferencia de clase. ¿Por qué? Porque que las mujeres, todas las mujeres, por ejemplo, tienen prohibido la decisión sobre su propio cuerpo y la decisión de la interrupción de un embarazo. En la Argentina y en la mayoría de los países del mundo lo tenemos prohibido. Está ilegalizado y está penalizado en muchos países como nuestro país. Entonces, todas tenemos prohibido ese derecho. Sin embargo, las mujeres no dejamos de decidir y, por ejemplo, en nuestro país se realizan 500.000 abortos por año. Ahora, quienes no tienen recursos para pagar en una clínica privada que hace el aborto en condiciones de salubridad tiene menos riesgos de morir que aquella mujer que se lo hace sin recursos, que probablemente usa métodos muy inseguros, caseros, que vienen de tradición oral antigua y viejísima en condiciones de insalubridad. Entonces, que evidentemente esas son las mujeres que están en la lista de las que mueren anualmente por las consecuencias de los abortos clandestinos o que pagan con su vida. Todas lo tenemos prohibido. Sin embargo, las que mueren son aquellas de los sectores populares o de que vienen de la clase trabajadora y esencialmente son jóvenes. Entonces, evidentemente la problemática de género atraviesa todas las clases pero se manifiesta brutalmente entre las trabajadoras. En el caso de una mujer de una clase pudiente, de la clase capitalista, una empresaria, tiene la posibilidad por ejemplo de deshacerse o de liberarse de las tareas domésticas como contratando una mucama. Contratando una mujer que le cuide a sus niños y que oficie de niñera y que sea parte de la educación de sus hijos. La mujer de los sectores populares no, trabaja, probablemente trabaja 12, 14 horas porque además está en negro o precarizada y es decir que tiene un salario miserable que no le alcanza para llegar a fin de mes y cuando vuelve a su casa además tiene la segunda parte de su jornada lo que llamamos la doble jornada laboral que es hacerse cargo de los hijos, de la ropa, de la cocina, de que hagan la tarea, inclusive de tener la comida lista para el marido que bajo una concepción machista le exige que sea ella la que se ocupe de todo. Entonces es evidente que eso se, que la opresión se manifiesta en lo laboral también más brutalmente con las mujeres trabajadoras que no pueden liberarse de esa segunda jornada laboral. En el caso de las jóvenes pobres son aquellas que están por justamente su situación de vulnerabilidad más expuestas a las redes de trata que bajo el engaño de una promesa laboral son secuestradas para la explotación sexual que es el segundo negocio más importante a nivel mundial ilegal. Está el narcotráfico, las redes de trata de personas y el tráfico de armas. Es brutal que sobre la pobreza y la miseria de las mujeres y las niñas se monte una red de negocios capitalistas con complicidad obviamente de la policía de la justicia de los gobiernos porque es imposible que si yo tengo que trasladar mujeres y niñas de un lugar a otro dentro de un país o atravesando fronteras las gendarmerías las policías provinciales y las fuerzas de seguridad no tengan nada que ver. Entonces esa es la visión que tenemos desde el marxismo y es la visión que sostenemos desde Pan y Rosa y el PTS con respecto al doble cruce que hay entre opresión y explotación. Seguro. Obviamente es así. Obviamente es así. Pero yo lo que veo es que seguramente vos tenés los conceptos muy claros muy claros pero muchas personas no lo tienen tan claro. Entonces yo lo que noto por ahí es que se genera como una cierta violencia entre clases a través de muchas personas o sea lo he notado ahora principalmente subí hice un par de videos respecto al tema lo subí a internet y por ahí en las redes sociales ves que mucha gente no logra discernir esto que vos me acabas de expresar es como que lo toman concretamente como que bueno o sea si tenés plata bueno no importa que te maten a palo o sea eso es por ahí lo que yo estoy notando y está bien obviamente seguramente una persona que tiene plata tiene todas esas ventajas tanto la mujer como el hombre si tenés plata pero en los sectores altos principalmente no estamos hablando de una clase media alta sino en los sectores altos la violencia económica es brutal también porque prácticamente la mujer si bien tiene todas esas ventajas no maneja efectivo o sea en la mayoría de los casos y la violencia física es tremenda también de hecho hasta se ha dado en muchos casos de actrices y cantantes famosas que uno las ve como un pero no solo eso tenés los casos de María Marta García Belsunce el caso de Norita Dalmaso el caso de esta mujer que vivía en el country y cuando estaba pidiendo el divorcio fue asesinada Claudia Sheffer claro desde ya que hay que la violencia también se ejerce sobre esas mujeres eso es claro el punto es que en todo caso yo a esa mujer le quiero decir que se divorcie de ese varón que se separe de ese varón y que si realmente quiere cambiar la sociedad se una a la demanda de la mayoría de la sociedad que es no solo transformar el problema de la violencia machista sino cambiar las bases de la sociedad porque es la única manera yo dudo que esa mujer si realmente tiene una concepción de clase y está convencida de que está muy bien que a ella le pegará el marido pero que los negros y las negras que laburan está muy bien que trabajen porque para eso nacieron mientras yo me voy de viaje y de vacaciones entonces yo desde ya que esa mujer trataremos de convencerla de que su salida y de que si realmente quiere optar por la liberación de las mujeres es unirse a todas esas mujeres de la clase trabajadora que son las que tienen la posibilidad por el lugar que ocupan en la producción de transformar la sociedad está bien perfecto bueno te hago una consulta de justamente vos tocaste el tema recién el tema del aborto legal libre gratuito y en hospitales obviamente a mi me parece fantástico que se pudiera hablar de esa manera pero el tema de la palabra libre para que se entienda o sea en que casos o en cualquier caso es el planteo nosotros estamos por el aborto en todos los casos creemos que hay una decisión inalienable es decir que nadie se la puede cuestionar ni obstaculizar a las mujeres que es la decisión sobre su propio cuerpo si vos te pones a pensar los varones no tienen legislado su cuerpo nadie les impide hacer nada que no quieran hacer con su propio cuerpo las mujeres sí bueno entonces ahí evidentemente hay una intromisión en una libertad que es individual es mía y que el hecho de que esté ilegalizado no me impide a mí decidir sobre mi propio cuerpo porque las mujeres deciden y de hecho se realizan 500.000 abortos al año en nuestro país por hablar solo de las cifras de la Argentina es decir que las mujeres decidimos el punto es que pagamos con nuestra vida sobre todo aquella que no tenemos posibilidad de hacer un aborto seguro entonces nosotros defendemos el derecho inalienable de las mujeres a decidir cuándo ser madres ¿por qué? porque las mujeres decidan por todo tipo de causa ya sea porque no tienen las condiciones económicas para hacerse cargo en este momento en particular de un hijo porque tienen proyectos personales como terminar una carrera universitaria o un desafío laboral porque la pareja de quien quedaron embarazada no es la pareja con quien quieren construir ese proyecto de maternidad porque falló el método anticonceptivo porque fue violada porque fue abusada porque fue de alguna manera violentada a tener una relación sexual que termine con un embarazo es decir las mujeres deciden por múltiples causas cuándo ser madres y cuándo no ser madres y que lo decidan que ahora decían interrumpir un embarazo no significa que no quieran ser madres quizá lo están decidiendo para otro momento de sus vidas el punto es que la elección de la maternidad implica una decisión de tiempo de dedicación que transforma la vida de hombres y mujeres presencialmente de las mujeres porque son sobre sobre quienes recae esa mayor tarea porque se entiende naturalmente que no es natural sino que es social es construido socialmente lo que hablábamos antes que se tiene que hacer cargo de los niños realmente tienen que tener todas las posibilidades de decidir esa maternidad independientemente de la causa por la que lo decida entonces nosotros defendemos ese derecho inalienable de las mujeres a decidirlo y que eso esté garantizado por el Estado que sea gratuito y que sea seguro como decías en los hospitales públicos hace poco salió una nota de un médico una obstetra en un diario en uno de los diarios de principal tirada acá en Córdoba que justamente planteaba el problema este de la maternidad y que hay un prejuicio que se construye alrededor de las mujeres que deciden abortar sobre los supuestos traumas con los que queda esa mujer que abortó que en primer lugar tienen que ver con un prejuicio social porque si estuviese garantizado que es una libertad de la mujer hacerlo no habría ningún problema se lo tomaría como una decisión como cualquier otra en las decisiones vitales de una persona pero por otro lado se hace una pregunta interesante este obstetra que es nadie sigue como continúa la vida de las mujeres que tuvieron que hacerse cargo de un hijo al que no tenían proyectado y entonces cuáles fueron todas las dificultades que esas mujeres enfrentaron cuáles fueron todos los traumas desde económicos sociales personales por ejemplo una mujer que queda embarazada de una pareja que la violenta evidentemente lo traumático de esa situación que inclusive no solo puede llegar a costarle la vida a ella sino a los niños y que puede significar una violencia que se desate no solo contra ella sino contra los niños evidentemente es superior y es aberrante entonces ¿por qué vamos a obligar a una mujer a que sea madre en un momento o en una condición y una situación en la que no lo decide? y después está obviamente como contracara de esta imposibilidad de decidir todo lo que es el problema de la salud pública que es esto que es que las 300 mujeres que mueren al año por las consecuencias de los abortos clandestinos es una cifra equiparable a las cifras de femicidio estamos contando alrededor de 300 mujeres asesinadas por la violencia machista femicida en la Argentina y hablamos de una cifra igual de abortos clandestinos que terminan en muerte de mujeres jóvenes y pobres básicamente duplicando la cifra yo considero que por ahí en todas esas cosas también habría que hacer un cambio en la educación en los valores y en la responsabilidad por eso la consigna yo no obviamente no estoy de acuerdo con la iglesia como institución como ya lo expresé pero bueno por ahí seguramente si una mujer falló el método anticonceptivo si fue abusada si está en peligro su vida o ciertos factores me parece bien que se haga un aborto desde mi punto de vista personalmente no creo que sea libre el hecho de por ahí decidir sobre una vida que va a venir yo creo que eso debería ser más tocado desde el tema como te decía desde los valores desde la educación y desde obviamente un concepto machista de que la mujer se va a tener que hacer cargo únicamente del hijo yo creo que desde ya hay una cuestión cuando nosotros planteamos aborto legal seguro y gratuito viene acompañado de otras dos demandas educación sexual para poder decidir con libertad anticoncepción gratuita para no tener que abortar anticonceptivo educación para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal seguro y gratuito para no morir esas son las tres demandas que planteamos vinculadas al derecho al aborto pero con respecto a la libertad no hay consenso ni científico ni jurídico ni desde el punto de vista moral desde cuando hay vida en lo que algunos pueden considerar un embrión o una célula o un lo que va a ser después un feto desde el punto de vista científico no hay consenso es decir que hay distintos criterios para considerar cuando comienza la vida desde el punto de vista jurídico el derecho individual a la persona existe a partir del nacimiento que es cuando a vos te registra el estado y te empieza a considerar un sujeto de derecho que tiene posibilidad de accionar como sujeto de derecho de hecho desde el punto de vista religioso la iglesia católica tiene toda una historia en la que no en todos los momentos considero que había vida desde la concepción siglo XVI y XVII empieza a gestarse esta idea de que hay vida desde la concepción ¿por qué? porque antes primaban las ideas de Santo Tomás que consideraba que había persona humana es decir desde el punto de vista religioso y desde la visión religiosa a partir de la semana 14 15 cuando supuestamente se unía el alma con ese cuerpo con esa materia que se había gestado es decir no hay consenso ni científico ni religioso que tienen que ver aparte con las opiniones personales y las valoraciones personales sobre desde cuando hay vida humana entonces mientras tanto mientras nosotros discutimos algo sobre lo que probablemente no nos pongamos de acuerdo lo que ocurre es que las mujeres siguen decidiendo y lo que ocurre es que pagan con su vida por esa decisión seguro seguro no me parece fantástico o sea lo que dijiste de obviamente todo el proceso para que no se llegue a eso porque obviamente está bien lo óptimo sería que no tengan que pasar por eso o sea que se pueda decidir principalmente quedar embarazada o no en el momento oportuno bueno la última pregunta obviamente el machismo hay que erradicarlo pero también mucho en las redes sociales en general y ayer mismo en la marcha se veía mucho la expresión de un brote del feminismo o sea yo ¿en qué sentido? ¿a qué te refieres? claro yo personalmente creo que o sea si bien el machismo obviamente hay que erradicarlo por ahí no estoy diciendo que ustedes lo fomenten pero desde muchos grupos se ve como un fomento del feminismo o sea yo creo que en realidad lo que tendría que haber es más un planteo de una equidad de género o sea ni una cosa ni la otra es que el feminismo es eso el feminismo es la lucha por la igualdad el machismo es la imposición de una ideología opresiva el feminismo es históricamente la lucha por la igualdad lo que ha ocurrido y entiendo yo que son sectores minoritarios que no expresan lo que lo que es un sentimiento social y un fenómeno social profundo de cuestionamiento y de planteo de la igualdad de derechos es que se malinterpretó y se creyó que por bajo la consigna de paro de mujeres lo que se estaba haciendo era convocar una acción exclusivamente de mujeres cuando lo que estamos convocando es una acción bajo el nombre de paro de mujeres de hecho nosotros planteamos paro de mujeres paro de todas de todos perdón es que lo que tenemos que hacer es pelear en común contra el machismo y en ese sentido creo que ayer había muchos varones y muchas mujeres feministas desde el punto de vista de plantear la igualdad el feminismo ojo que también se le hace mal la prensa y de hecho han surgido campañas en las redes y mediáticas ayer sin ir más lejos en un diario cordobés de menor tirada pero que viene sacando una serie de notas contra los encuentros de mujeres contra las movilizaciones de las mujeres contra la organización de las mujeres discutía esta convocatoria discutiendo contra las supuestas feminazis que es una forma de desprestigiar una lucha genuina con la que coinciden varones y mujeres yo no coincido con las expresiones que plantean de que la lucha de las mujeres es solo una lucha de las mujeres creo que la lucha de las mujeres es una lucha en la que las mujeres estamos a la cabeza porque parte de cuestionarnos nuestros propios prejuicios machistas y tratar de desmontarlos y de tomar acciones de organización y de lucha para pelear contra eso en todos los órdenes de la vida laborales en las calles en la vida privada o privada entre comillas ¿no? yo estoy con la definición de que todo lo personal es político entonces lo privado no deja de ser político también pero entiendo que que esa que esa es la pelea del feminismo y que el desprestigio que quisieron montar sectores que es lo que ocurrió también con el encuentro nacional de mujeres en Rosario tiene que ver con la reacción frente a este proceso de organización que estamos llevando adelante las mujeres y que tiene la compañía de muchos varones que es un proceso profundo y que los sectores más retrógrados de la sociedad no solamente vinculados a la iglesia sino retrógrados en términos culturales están reaccionando y quieren desprestigiar esa esa pelea y esa lucha bueno sinceramente mejor imposible o sea era la respuesta que esperaba o sea porque una cosa es que lo digas vos y otra cosa es que lo exprese yo realmente creo que es así o sea era la respuesta que esperaba bueno Laura muchísimas gracias por haberme recibido muchísimas gracias a vos gracias